Gracias a los equipos de producción de este programa que nos permite llegar a ustedes cada día. Miren, a principios de los años 80, 80 o mediados de los 80, exactamente donde tengo la fecha, ahora, hubo un personaje de origen japonés, pero norteamericano, de origen japonés, llamado Francis Fukuyama. Fukuyama era un filósofo, politólogo, un tipo, un PhD, un doctor en filosofía de la Universidad de Illinois, que desarrolló una tesis que fue, estremeció los simientes intelectuales del mundo porque él planteó el fin de la historia. Y él decía que la historia había terminado con lo que había ocurrido en Alemania con la caída del muro de Berlín, acelerada producto de la glasno, bueno, ahí está Francis Fukuyama, producto de la glasno que puso en boga Gorbachov, que de alguna manera produjo un cambio radical en el pensamiento, en el criterio político del mundo. El mundo estaba dividido en dos bandos, los oriente y occidente. O sea, Rusia manejaba una parte del mundo y Estados Unidos otra. Al comenzar el proceso de la glasno, el proceso que desarrolla la glasno, que no era más que el criterio filosófico acerca del sistema político, social y económico que tenía Rusia, y la perestroika no era más que la parte de la ejecutoria como tal, era como la parte física de poner en práctica esas ideas. Entonces, cambia totalmente la mentalidad y Fukuyama entiende que no habiendo un enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, pues bueno, la historia terminaba. Habría que ver qué iría a pasar según lo que se planteaba. Fukuyama entendía que el mundo iba a cambiar de forma tal, que los norteamericanos se iban a ser dueños y señores de todo el orbe conocido. Terminaba la historia, no había con quién enfrentarse. Recuérdate o recuérdense que estas ideas, sobre todo las ideas socialistas, se basaban en los principios filosóficos de Hegel. Hegel decía que las contradicciones surgían primero en la conciencia humana, antes de salir fuera. Es decir, el pensamiento está primero que cualquier otra actividad humana. Pero, ¿qué pasa? Que Fukuyama nunca pensó en lo que estuvo pasando en los Estados Unidos y que con el tiempo los gobernantes norteamericanos iban a ir perdiendo, iban a ir permitiendo, por razones diversas, no digo yo que fueran adredes, pero sí iban a ir perdiendo terreno, terreno en el sentido de permitir que otras naciones pudieran ocupar posiciones que no se pensaba. Y me refiero a China, pero no solamente China, sino que en el medio de todo esto, en Latinoamérica, que estaba considerado, que está considerado, estuvo considerado en su momento, no tanto ahora, pero estuvo considerado en su momento como el traspatio de los Estados Unidos, hubo gobiernos socialistas que se pusieron en práctica, que luego comenzaron, que cayeron por una serie de situaciones internas de las naciones, por, digamos, ambiciones de los dirigentes de esas propuestas nuevas, socialistas. Recuerden que los americanos se pelearon con todo el mundo para evitar que Latinoamérica volviera a haber una segunda Cuba. Por eso el enfrentamiento en los años 60 con la crisis de los misiles, cuando Nikita Khrushchev era el presidente del Consejo de Gobierno de Rusia, el jefe de Rusia, presidente del Partido Comunista Ruso, llevaron unos reactores atómicos a Cuba y tuvieron que llevárselo, porque eso provocó una crisis que tuvo que desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Y los cubanos pusieron un eslogan en la calle que decía Nikita Mariquita, lo que se da no se quita. Sí, los cubanos no tienen madre. Bueno, el asunto es que para Norteamérica pensar en una segunda Cuba y después ustedes ven como Venezuela inició un gobierno con Chávez con otro criterio, con otra mentalidad, producto del mismo desfalco que hicieron los demócratas venezolanos que saquearon al país de una forma... La derecha, como le llaman. Exacto, esa derecha provocó que la izquierda se alzara. Pero la izquierda lamentablemente volvió a lo mismo. La izquierda lamentablemente repitió los errores de la derecha. Y así ha pasado en todos los lugares. Yo creo que un chin peor. Creo yo. Yo no, dale. Dale, dale, dime. Creo que un poquito peor, porque independientemente de la corrupción, que básicamente es la base fundamental de la derecha, la izquierda es una dictadura lo que implanta y entonces tiene el pueblo pasando hambre. Sí, sí, sí. Que me desmientan en caso de... Como yo no soy venezolano y uno solamente ve lo que te presentan los medios, si algún venezolano pudiera llamarme y hablarnos de eso, se lo agradeceríamos, que lo vinieron en carne propia, ¿verdad Israel? Sí, el adoctrinamiento. Eso es uno de los principales objetivos de ese tipo de sistema, el adoctrinamiento. Pero bueno, la cuestión está en que hay un caso para estudiar, que es el caso de Bolivia. Después que la señora Añez interviene en un movimiento histórico político en Bolivia, y asume la presidencia por un mecanismo constitucional, pues el partido de quien sacan de Bolivia, Evo Morales, vuelve a ganar las elecciones. O sea, como que ahí no se sabe ese fenómeno, lo que pasó en ese momento. Es interesante estudiarlo, a ver por qué pasó una cosa como esta. Lo que quiero dejar dicho con todo esto, con toda esta vuelta que le he dado a 20 años, 20 y tantos años de historia moderna de la humanidad, es el hecho de que independiente, parece que el fin de la historia, la creencia del fin de la historia medio descuidó a Norteamérica, y ha permitido que una nación como China, que tiene muchísimas cosas interesantes para analizarlo, se haya alzado de alguna manera con una posición a nivel mundial, que hoy día China es, ¿cómo te digo? Es una de las naciones con más condiciones para convertirse en la rectora del mundo. Miren, yo estuve viendo, yo le mandé un video a ustedes, me preguntó el chamo para qué era, y yo le dije que era para que ustedes lo vieran. Ese video es un cortito de un canal de YouTube que tienen una China y un español que viven en China, los dos. Son marido y mujer, son esposos. Ellos tienen un canal de YouTube, y ahí ellos mostraron una feria de autos eléctricos. Y cuando usted se pone a ver cuántas fábricas de autos eléctricos tiene Norteamérica, que yo sepa, conozco a Tesla. Bueno, ahí está el video. Que yo sepa, conozco a Tesla. En China, esto que ustedes están viendo, mirenlo ahí, ese es el español, que es el esposo de la China, que se llama Lele. Y tú sabes cuánto tiene una de las naves donde están presentando esa actividad. Eso es un pueblo como San Francisco, para que la gente tenga idea. Tú sabes cuánto, 290 mil metros. Cuadrado, ya tú te imaginas. Pues miren, todo eso que ustedes ven ahí son autos eléctricos, totalmente eléctricos, de diferentes marcas. Es decir, varias, pero muchas compañías chinas vendiendo autos eléctricos. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué tiene eso que ver? Que es una tecnología que está más avanzada que los norteamericanos. Porque Norteamérica se descuidó. ¿Saben por qué se descuidó? Porque se ha dedicado a hacerle la guerra al mundo. A meterse en cosas que no le importan a veces. Porque de alguna manera Norteamérica ha querido ser el gendarme universal. Y eso lo ha obligado a meterse en Medio Oriente. A veces sin saber exactamente qué es lo que se busca en Medio Oriente. Claro, todo el mundo habla de la reserva de petróleo, del petróleo. Pero Estados Unidos tiene una reserva de petróleo que no se le acaba en todos estos años. Además, el mundo se está moviendo a otro tipo de combustible, que no es necesariamente combustibles fósiles. O sea, estamos hablando de una nación que de alguna manera, producto de ese deseo, de ese interés de convertirse en la gran nación, en el gendarme universal, se ha descuidado con otros aspectos. Ha descuidado un tanto a Latinoamérica, que es un error de los norteamericanos, por un lado. Y por otro lado, se ha descuidado a sí misma de forma tal que ha llegado al extremo que un showman, un individuo como Donald Trump es su presidente. O sea, estamos hablando, señores, de cómo el mundo ha cambiado. Fukuyama dijo que la historia terminaba con la caída del muro de Berlín, con la glasno, con la perestroika, pero se equivocó en un aspecto. Él creyó que la historia terminaba ahí y que Norteamérica era quien iba a ser la historia. Parece ser que no es así. Bueno, ya... Parece ser que no es así. Muchas gracias. Veremos. Por eso la PUCNE entre Estados Unidos y China. Sí, sí. Especialmente que es una guerra comercial. Pero claro, fíjate, fíjate, por ejemplo, esa compañía, el gigante tecnológico Huawei de China, es una empresa, una institución para tenerle miedo en términos tecnológicos. Así es. Señores, están manejando 5G. Vienen los autos eléctricos. Más de una compañía. Incluso hay una marca de esos carros que la venden aquí en la República Dominicana. Tienen una B y D. B y D. Entonces, ahí la han visto. Hay unos carritos chiquitos y una... Ah, ok.